Pero también ese mismo sistema no permite que las familias adopten a un niño, ¿sabes por qué? Porque en tanto en cuanto la familia madre no los quiera ceder en adopción, la justicia no interviene. Aún así el niño esté en un hogar, aún así los maltraten, aún así los violen, o sea, la justicia no interviene. ¿Sabes qué? Preservan la forma de la familia. ¿Qué familia? De un niño que se ha abusado cuando hay otra familia que le quiere dar amor y lo quiere adoptar. Adoptar en Argentina es muy duro. Es imposible, te dan dos años un niño en guarda. ¿Sabes en qué te convertís? En un niñero de lujo. Durante esos dos años, vos imaginate si tenés la voluntad, yo tengo ganas de adoptar. En Argentina no se puede. ¿Sabes por qué? Porque durante dos años a vos te dan en guarda a un chico. Si en esos dos años viene una familia, la madre o el padre dice, me arrepiento. Por ejemplo, adoptó dos hijas. Bueno, pero tenés que contar con una valentía y saber que estás a expensas, que venga el padre, la madre, una tía, un tío, a que te pida dinero, porque eso todo el mundo lo sabe, nadie lo dice. Pero por qué no hay algo que elegísle que el niño... Te extorsionen, decís vos. Por eso, yo estoy detrás del armado de un hogar como con una novedad o con un seguimiento especial. La idea es seguir, queremos armar un hogar para hacer un seguimiento particular de cada chico y encontrar, poder hacer el vínculo, poder regenerar el vínculo. Siempre el chico tiene un vínculo, siempre tiene algo a donde ir a vincularlo, siempre. Y si no, se le buscará. Pero armar un hogar donde los chicos no puedan estar más de un año, y que eso sea la responsabilidad del hogar. ¿Y cómo sigue su vida después? Y luego hacer un seguimiento, incluso cuando el chico abandona el hogar. Hacer un seguimiento, porque también pasa que los chicos se van del hogar. Y no hay más seguimiento, y pasan cosas también con eso. Ha habido casos feos con eso. Un chico se va de un hogar a otro hogar, se supone. No, no, cuando se lo lleva una familia. O se va a la calle. Cuando se lo lleva una familia, por ahí un chico logra entrar en la opción. Y no hay más, ¿cómo se dice? No se investiga más, no se lo sigue ese caso. Ya está, es como que se lo da la familia y queda ahí. No sé, yo creo que hay instituciones que lo siguen. Yo creo que sí. Mirá, ha habido un caso de una chica que fue adoptada y la encontraron 12 años después, que la tenían esclavizada en un canal. Hay casos terribles, pero cada caso es particular. Hay algunos casos donde se puede revincular a la familia y hay que tratar de hacerlo. Hay otros casos donde es imposible. Hay casos donde con un año está bien para revincularlos, y otros que requieren más tiempo. Cada caso es una historia. Justo cuando fue el jueves estuve en el hogar que tenemos en La Boca, hablando con un chiquito de 12 años, que entraba y volvía. Y no tiene familia, no hay con quién revincularlo. Los padres se habían muerto. ¿Ese chico no se puede adoptar una familia? A esos chicos lo que pasa es que hay poca gente que quiere adoptar chicos más grandes. ¿Qué edad tenía este chico 4? Tenía 12. Ah, 12, 12 grandes. Claro, la gente hay que adoptar chicos recién nacidos, ¿no es cierto? Y es cierto que los jueces siempre intentan preservar el vínculo familiar. Por eso es tan difícil adoptar. Pero la ley de acogimiento, que es la de la guarda temporaria, para muchos chicos ayuda mucho. Es mejor que los chicos estén, aunque sea dos años, en una familia, que la familia sepa de antemano que no es para siempre. Pero imagínate el amor que significa tener un chico. Dos años sabiendo que después posiblemente te lo saquen. El gesto de solidaridad en los hogares, en la sustentabilidad, tarde o temprano la vas a pagar. Yo coincido con vos, que el límite es la sustentabilidad, que cuidar el medio ambiente. No podés producir, por ejemplo, no podés talar árboles. Yo soy más básica que todo eso. Pero hay que producir, hay que producir la producción, la exportación. Yo quiero un gobierno rico que distribuya bien su dinero. Para que sus ciudadanos vivan bien. Porque la Argentina es un país riquísimo, nos merecemos vivir todos muy bien. Tener un buen estándar de vida, educación, comida, casa. Una casa, todos. Alimentos, vacaciones. Alimentos, todo. Eso de trabajar para comer es una locura. No, está bien. Hablar de la casa necesitas un recurso. No puede acceder al crédito, necesitas claramente que te ingresen divisas internacionales para poder hacer un crédito. Yo siento que se nos fue la mano. La distribución de la riqueza es algo muy sutil y muy peligroso. Al mismo tiempo, si no está en manos honestas. La principal es la responsabilidad del Estado. El otro día la distribución de la riqueza, el ayudar a los más vulnerables. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen déficit en el gobierno? No, nosotros tenemos super hábitos hace muchos años. Por eso invertimos lo que invertimos. Todas las obras que ves en la calle, que la verdad que son muchas en la ciudad, es porque hemos sido muy austeros al principio, cuidando el mango. Mauricio, por algo en boca le decían al cartonero. No, no, por favor, quiero que hable. Muy austeros al principio de los primeros años. Y después eso nos ha permitido invertir. Tenemos obras por todos lados. Y los subtes, ¿cómo andan? Los subtes van mejorando. Estamos comprando muchos vagones nuevos. Hay que comprar vagones. Esa es la solución. Todos los nuevos vienen con aire acondicionado. ¿Los cuidan los usuarios? Cada vez más. Vos sabés que nuestra experiencia es que lo que vos arreglás, la gente lo cuida más. Yo pienso mucho en mi país, en mi casa. Pienso como vivo sola. Pienso todo el tiempo, me acuesto, me recuesto y pienso. Y yo pondría letreros. Esto es tuyo, cuídalo. La gente lo que arreglamos... Esto te pertenece, cuídalo. O esto lo compramos con tu esfuerzo, porque es verdad, con el esfuerzo de todos los ciudadanos. Cuídalo, ¿eh? Pero mirá, Mirta, las plazas. Hacete cargo. Las plazas que nosotros, la verdad, que hemos arreglado y muchas. La gente las cuida. El parque centenario debe ser la plaza más limpia de la ciudad de Buenos Aires. La gente las cuida. Hemos hecho un esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo. Pero después la gente las cuida. Yo vivo frente a una plaza que la cuida una colectividad. Bueno, está bueno. Yo también asusté cuando se sacaban los árboles de la 9 de julio y digo, y ahora la miro y me gusta cómo está. Los palos borrachos. Me gusta cómo quedó. Los palos borrachos se sacaron. Y fíjate, Diego. Era necesario también. Sí, queda más moderno. Prácticamente no hay vandalismo. Prácticamente no hay vandalismo en la 9 de julio. Mirá que son de vidrio las estaciones. Pero sí hay algo que me pasa, Horacio, con la ciudad que... Por favor, perdón, perdón. En el final del fútbol hubo un vandalismo terrible. Pero es una situación puntual. Terrible, terrible. A mí me quedó grabada la imagen de un muchacho joven que quería tirar abajo una persiana de un negocio... No, no, una imagen fantástica. En el banco creo que era, ¿no? En el banco, en el banco era, sí. Al lado del Teatro Nacional. A mí me pasa algo que va con el paradigma que se lo dije. Por eso digo que hay mucha delincuencia. Yo cuando salgo del teatro hay muchos chicos que están con la policía agarrados. Todos les roban de las carteras a las mujeres. La calle Corrientes es muy, muy peligrosa. A mí me robaron dos veces en una semana. No fue lo de mi casa. Mirá, mirá, mirá. Juro que no leí este mensaje. La reta. ¿Cuánto le costó al gobierno de la ciudad los desmanes cometidos en el obelisco tras la final del mundial? Marianela, mensaje de Twitter. Juro que no lo leí. Que es lo que acabamos de comentar. Costó varios millones. Costó varios millones. La verdad que espantosa la imagen. Pero es una situación puntual. En el día a día, los usuarios naturales... ¿Quién era toda esa gente? ¿Quiénes eran? No sé. Barra brava, banda. No sabés. Contá, contá. Vos sos funcionario. Nosotros no somos nada. Contá. Yo les cuento todo. Claro. No, fueron barra bravas, banda, delincuentes. No hay otra manera. Pero la lástima... ¿Tiene el trasfondo político? Yo no creo eso. Barni hablaba de barra brava, de Chacarita. ¿De dónde? De Chacarita creo que decía que eran barra bravas. No sé. Pero fíjate que hay unas pocas cuadras de ahí. Él sabe, no quiere contar, no quiere contar. No, el rostro cubierto. La gente te toma mejor si contás la verdad. Yo cuento toda la verdad. ¿De la reta? Mirta, a pocas cuadras de ahí. Pero mirá, pará. Déjame... Te lo dije con tus dos apellidos. Con tus dos apellidos. Con tus dos apellidos. Me seo la roja. Me seo la roja. Me seo la roja. Me seo la roja. Muy bueno, muy bueno. Mirta, a pocas cuadras de ahí. Nosotros organizamos que la gente vaya a ver el Mundial en las pantallas. ¿Hubo 100.000 personas en Plaza San Martín? Sí. ¿No hubo un solo incidente? Digo, la gran mayoría de la gente. Porque si no generalizamos, pareciera que somos todos como los vándalos. Se notó que fue un hecho puntual. Se notó que fue un hecho puntual. Y que en realidad la gente estaba festejando. Un problema, Diego. No, sí hubo algo. Sí, sí, sí. Hay gente que sentía la fascinación por ser televisada también. Hay gente que estaba como poniendo la cara a las cámaras. No hubo unos psicóticos ahí, unos locos. No, todo eso que pasa. Pero unos pocos. La mayoría de la gente va a disfrutar. Rompes un vidrio y ya se hace armonia. Parece que son un montón, pero es uno que rompe un vidrio. Sí. Lo que yo decía, en el día a día, la gente cuida, en el día a día, sacando los vándalos en situaciones como esa, la gente cuida las plazas, siempre hay escenas de vandalismo, algún monumento que lo pintan, pero en general la gente lo que está mejor lo cuida. ¿A vos te parece ahora? Sí, sí, yo soy muy optimista. ¿Estás hablando? Totalmente en serio. Te doy ejemplos. De vuelta, arreglamos el Parque Centenario, que tuvo esta discusión de las rejas. Quedó bárbaro. Y ahora empezamos el Parque Lesama, que vas a ver que va a quedar lindo también. El Metrobús. Bueno, están enrejados. O sea, porque están enrejados. Bueno, hay que decir que en Europa, en Francia, los grandes parques están todos enrejados. Sí, sí, sí. Y está abierto todo el día, por el enrejado. Digo, está abierto... En París están enrejados 14 horas por día. Yo creo que estuvo muy bien lo de enrejar, porque si no a la noche... Se cuida mejor, se cuida mejor. Las plazas son... Es otro mundo, no es el mundo cuando éramos chicos. Es otro mundo. Es otro mundo. Mirá lo que el Parque Indoamericano, en el medio de Lugano, que fue el escenario hace varios años de toda esta toma. Terrible. Uy, vas. Y es de los mejores parques del mundo. Está lindísimo. Justamente está Margarita Barrientos, que el barcito lo tiene ella. Ahí está, ahí está. Y está barra, pero está lindísimo. ¿Ah, él tiene gente? ¿Tiene tono ahí? Claro. Y eso le permite generar recursos para la fundación. Bueno, miren, contanos cuál fue la luz mala que vieron.